Música 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 Nos encontramos en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, donde personas dedicadas al negocio de la droga, cocaleros, asentados cerca de las comunidades indígenas por intermedio de Azonada y además convocando a personas de otros municipios pagos para que ayuden a confrontar la fuerza pública. También han aprovechado esta oportunidad de unirse o apoyarse con el gado residual de Agoberto Ramos para que nos hostiguen mientras cumplimos dicha tarea. El Ejército Nacional reitera el compromiso con los derechos humanos y también le digo a la ciudadanía del Departamento del Cauca vamos a mantener la tarea de erradicación y nos vamos a mantener en Santander de Quilichao.